¿De qué forma se mide la economía entre los habitantes de Chignahuapan? Estoy más con el director de turismo de Chignahuapan, Jorge Gómez García. Mira, nosotros tenemos una fórmula. En la Secretaría de Turismo, de hecho, nos dan una fórmula y hay un gasto promedio estimado por visitante o por turista. Nosotros contemplamos que del día 17 al próximo domingo 25 haya una afluencia aproximadamente de 15 mil personas, siendo sábado y domingo cuando más afluencia hay. Y la Secretaría de Turismo nos dice que el gasto promedio en pueblos mágicos como es Chignahuapan oscila entre los 850 pesos y 1.200 pesos por persona. Entonces, como nosotros sacamos el cálculo, para este fin de… más bien para estas fiestas calculamos una derrama de entre 15 y 17 millones de pesos que van directamente, obviamente, a manos de hoteleros, restauranteros, comerciantes, artesanos. Y la gran ventaja que hay en el turismo es que toda esta derrama permea también en otros sectores. ¿Por qué? Porque pues el dinero no solo se lo queda el hotelero, al final del día ellos pagan puestos, van a las carnicerías, verdulerías, y así es como se va permeando el tema de la economía o la derrama económica. Y además hay otros sectores que de manera indirecta se benefician, como taxistas, transportistas, boleros, u otros sectores que también son de consumo del turista de manera externa o de segunda prioridad. Entonces, es eso lo que estamos haciendo, el darle un respiro a la economía. Son tiempos muy, muy complejos, pero por supuesto sin dejar de cuidar la parte de las medidas o reforzar las medidas. Mira, este corte lo sacamos antes de la pandemia, antes de 2019 y de acuerdo a los indicadores que teníamos, se suponía que el 55% de la población económicamente o de los sectores económicamente activos aquí en Chignahuapan venían por parte del turismo, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Es decir, para nosotros la actividad turística viene siendo el motor inclusive de otras economías. Sabemos perfectamente que Chignahuapan depende de manera directa de tres industrias, que es la forestal, con toda la parte de los ejidos, todos los que se dedican a la producción de la madera o al trabajo del monte, la transformación de esta a través de los aserraderos, con la elaboración de palets, tarimas, cajas, guacales. La parte de la actividad esferera, que prácticamente todo el año se mantiene activo, aunque la mayor cantidad se derrama en el último cuatrimestre. Y la actividad turística, que más o menos el 55% permea, contemplando también aquel artesano que le vende al final del día al turista. Y de ahí hay otras microindustrias, como es dulces típicos, vinos, cremas, licores, otras artesanías, pero que al final del día son para un consumo final de una gente que viene de fuera. Entonces, es por eso también que se desarrolla toda esta parte, porque prácticamente la economía ya de Chignahuapan, podríamos decir, se sostiene de la actividad turística comercial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!